Radio Guadaira Información 12 y media de la tarde Continuamos contigo en directo Disfrutando de Radio Guadaira En este martes 23 de octubre Día en el que Radio Guadaira se va a acercar Al Hotel Oromana ¿Y por qué? Pues porque acaba de tener lugar La presentación del tercer ciclo indoor Un evento que combina Deporte y Solidaridad Organizado por la Asociación Hispalis Cycling en beneficio De la obra social de la ciudad San Juan de Dios de Alcalá de Guadaira Cita que va a contar por supuesto Con la colaboración del Ayuntamiento De nuestra ciudad Pero quien tiene toda la información Es mi compañera Sonia Panteón A la cual tengo al otro lado Y que ha formado parte De la comunicación de este evento Que como digo acaba de presentarse Ahora mismo en el Hotel Oromana Sonia ¿Qué tal? Buenas tardes Cuéntanos Hola buenas tardes Paco Pues si señor acaba de terminar Las ruedas de prensa De presentación del tercer ciclo indoor Ciudad San Juan de Dios Es el tercer año consecutivo Que se hace este evento solidario Un evento que combina deporte Y es que tienen previsto Congregar en esta edición A más de 120 ciclistas De toda España Este próximo sábado 27 de octubre Se trata de un evento Que organiza la Asociación Hispalis Cycling Junto al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira Y como no La ciudad de San Juan de Dios De hecho ha estado representada Por su gerente Saúl Pérez Acompañado del delegado de deportes Antonio Gómez Menacho Y también una representación De Hispalis Cycling Con José Antonio Martín a la cabeza Hay que decir de este evento Que es donde se combina La práctica deportiva y la acción social Que se trata de un evento solidario Porque todas las inscripciones De aquellas personas que van a participar Van a pagar una inscripción Una prescripción de 30 euros Y todo ese dinero va a ser donado A la obra social de esta ciudad Una ciudad de San Juan de Dios Que cuenta con un total de 300 usuarios Entre los que encontramos Personas que residen Otros que tan solo utilizan Las instalaciones como unidades día Y otros que asisten Al colegio de educación especial Hablamos de personas Con diversidad intelectual Que se congregan cada día En esta ciudad San Juan de Dios Por lo tanto Una labor indiscutible La que hacen con estas personas Y como no Pues una invitación A todo el mundo Para que participen De este evento solidario Y puedan también colaborar Con esta obra social Que por tercer año consecutivo Pues va a tener Esta hucha Que sirve como no Para realizar Dantes actos En esta ciudad De San Juan de Dios Como por ejemplo Viene siendo habitual Ese Belén viviente Que nos traen cada año Cuando llega la Navidad Paco Pues sí Además por cierto Un Belén viviente Que prácticamente Cuando no nos demos cuenta Va a iniciar ya Su montaje Y es otro de los grandes emblemas De la Navidad alcalareña También hay que decir Que se me olvidaba Paco Que hay una fila cero Como nosotros En Radio Guadaira Siempre trasladamos Después nuestras entrevistas A las redes sociales Vamos a decir Ese número de cuentas Porque yo sé que ahora En directo a lo mejor Cogemos a nuestros oyentes Pues sin boli y papel Pero siempre tienen La oportunidad de encontrar En Facebook O también en Twitter Esta entrevista nuevamente Para apuntarse Ese número de cuenta Y poder hacer el ingreso En el caso De que no pueda asistir O no tenga la capacidad Física Para realizar este deporte Como es el spinning Vamos a decir El número de cuenta Para hacer ese ingreso Sería el 2100 58 56 84 02 00 05 20 93 Hay que decir Que si puede uno asistir Y además Realizar esta actividad Se tiene que preinscribir En el correo Cicliham Arroba Hotmail Punto com Lo voy a repetir Cicliham Con J Y terminando en M Arroba Hotmail Punto com Hay que preinscribirse El coste total Es de tan solo 30 euros Y allí va a poder encontrar Todos los deportistas Agua Bebidas isotónicas Frutas Paella Zona de recreo Y aparcamientos Sorteos Servicios de masajes Baños y duchas Camisetas para el recuerdo Y muchísimas sorpresas más Gracias a todos los colaboradores Empresas colaboradoras Que han estado Ahí al lado de este evento Y de la ciudad de San Juan de Dios Pues deseamos sin duda Que se escriban muchísimas personas A esta cita tan especial Cualquier granito de arena Que se pueda aportar Es mucho para esta gran acción Que se realiza siempre En la ciudad de San Juan de Dios Ante los más necesitados Sonia La cita es el sábado 27 de octubre En los exteriores De la ciudad de San Juan de Dios De Alcalá de Guadaira ¿Algo más que apuntarnos? Pues que puede ir Cualquier persona Que así lo desee Si no se ha inscrito Puede ir para disfrutar Del evento Ahí también La ciudad de San Juan de Dios Cuenta con una cafetería Así que podemos echar Un día muy agradable Acompañando a estos deportistas Y divirtiéndonos Como no Con la solidaridad Porque así al cabo Estos chicos nos necesitan Y no siempre Las instituciones Pueden hacerse cargo De todas las necesidades Que hay que cubrir Con estos colectivos Sin embargo Los ciudadanos Si podemos poner Nuestro granito de arena Y esta es una gran oportunidad Sin duda Por ello Ahí está siempre También Radio Guadaira Para aportar ese Granito de arena Para dar a conocer Todo este tipo De iniciativas Tan necesarias Para ayudar a aquellos Que más lo necesitan Sonia Muchas gracias Por haber formado Parte hoy en directo De esos eventos Importantes Que se van a llevar a cabo Esta semana Concretamente el sábado 27 de octubre En la ciudad San Juan de Dios Muchas gracias Muchísimas gracias a ti Paco Por contactar conmigo Y dejarme robarte Un ratito de tu espacio Sí Hasta luego Un besazo enorme Gracias Hasta luego Ahora vamos a pasar A escuchar el audio De esa rueda de prensa Que nos han ofrecido Esaú Pérez Gerente De la ciudad De San Juan de Dios Antonio Gómez Menacho El delegado de deportes Del Ayuntamiento de Alcalá De Guadaira Y en representación A Ispalis Cycling José Antonio Martín Muy buenos días A todos Y sobre todo Muchísimas gracias Por acompañarnos En este ratito Lo que tratamos De daros a conocer Para que a su vez Podáis dar a conocer O al público en general Es la celebración Del próximo La tercera edición Del ciclo Indo Solidario Que tendrá lugar Este sábado El día 27 de octubre En la ciudad De San Juan de Dios De Alcalá De Guadaira Se trata de un evento Que se va consolidando A lo largo del tiempo Y que de alguna forma Lo que pretende Es aunar los valores Del deporte Fundamentalmente Con los valores Que representa La orden hospital De San Juan de Dios Y que se completan En la labor asistencial Que hacemos En la ciudad De San Juan de Dios Muchos de vosotros Bueno Todos nosotros Y mucha gente De Alcalá Pues conocen muy bien Lo que se hace En San Juan de Dios Lo que quizás Se conozca menos Es esa labor solidaria No solo Que promovemos Desde allí Sino Que realizamos Desde allí Nosotros lo que pretendemos Pues con este tipo De eventos Insisto Es también La recaudación De fondos Para lo que llamamos Nuestra obra social La obra social De San Juan de Dios De lo que se ocupa Y se preocupa Es de facilitar A nuestros chicos Y chicas atendidos Pues digamos Aquellos recursos Que las administraciones Pues quizás No sean capaces De llegar Nosotros siempre procuramos Ofrecerles a ellos Lo mejor posible Y ese sobreesfuerzo Que hay que realizar Pues lo realizamos A través de esta obra social Que se nutre Pues básicamente Con donativos De bieneschores Con mucha gente Que colabora con nosotros En el día a día Y después también A través de distintos eventos Que se van realizando Durante el resto del año De esta forma No solo conseguimos Pues la captación de fondos Para ofrecer estos recursos A nuestros chicos Sino que también Conseguimos una labor De sensibilización Que hoy en día Es tan importante Hace poco Se alía en la República Que la discapacidad No puede permanecer Al margen de la sociedad Es verdad que nosotros Por nuestra localización geográfica Nos situamos A una orilla De Alcalá Pero sí que es verdad Que tenemos una presencia Muy importante En lo que es el tejido social De nuestro pueblo Y entonces Se trata de un vínculo Que queremos hacernos presente Constantemente A través de nuestros niños A través de nuestros chicos Y a través de todas las oportunidades Que se nos reina Pues para dar a conocer La labor que hay que realizar De alguna forma Sería la doble visión Que cumplimos Con este tipo de eventos Por un lado El meramente recaudatorio Pero por otro lado La licencia de educación Todo esto es posible Pues ya hace evidentemente A un montón de gente Que nos ayuda En este caso en concreto Pues nos ayuda Básicamente y fundamentalmente Por el alivio De nuestra ciudad Que representa En el teatro Pues nuestro amigo El congelador Delegado de deporte Don Antonio Gómez Menacho Que siempre Se muestra Absolutamente sensible Y dedicado A la labor que realiza San Juan de Dios Y a las necesidades Que desde allí Les ponemos de manifiesto Tanto cuando Hemos tenido ocasión De compartir De presentar Estos acontecimientos Para la señora alcaldesa Como con cualquiera De los miembros Del equipo de gobierno La disponibilidad Siempre es total Y absoluta Yo creo que La identidad Entre nuestro ayuntamiento Entre nuestro gobernante Y San Juan de Dios Siempre ha sido Muy palpable Y en los casi 50 años Que vamos a cumplir En San Juan de Dios Podemos decir Con orgullo Que siempre Nos hemos sentido Absolutamente acogidos Y agrupados Buena muestra De ellos Como en tantas otras Pues la presencia De hoy De Quintan Antonio Y su colaboración En el desarrollo De este evento Un evento Que también Pues se debe La parte más deportiva La parte más organizativa Pues a la colaboración De Iztalicicli Representado hoy Aquí por José Martín Ellos son un grupo Deportivo De cerca De Alcalá Que desarrollan Su actividad deportiva Básicamente En Montequito Pero que tienen Una gran vinculación Con la ciudad De San Juan de Dios Y desde el primer momento Ellos quisieron Pues trasladar Toda esa obra Que llevan adelante En su actividad Diaria deportiva Convertirla En este matiz solidario Y que fuera A beneficio De la ciudad De San Juan de Dios Alcalá De Guadalajara Con las que también Le unen Pues vínculos personales Y familiares A muchos de ellos Y detrás De estas dos grandes instituciones Pues evidentemente Un montón de colaboradores ¿No? Un montón de patrocinadores Del evento De ámbito local De ámbito provincial Y de ámbito nacional Pues que con su ayuda De a su colaboración En su participación Pues hacen posible Que el próximo día 27 Pues tenga lugar Este acontecimiento Y que si Dios quiere Pues sea muy rentable Y muy sensible A la labor Que hay que desarrollar Las cuestiones técnicas Pues si os parece Pues nos las va a explicar José ¿No? En qué consiste realmente El acto Y por último Pues bueno Pues don Antonio Nos dirigirá La labor Que también desde el ayuntamiento Y el ánimo Y el impulso Que nos quieren hacer Llegar el día Muy bien Buenos días Mi nombre es José Antonio Yo como partícipe De Ipariciclis Digamos un equipo Que lo creamos Patricio Pero por circunstancias La buena Porque está aquí Y yo Y a través de unos amigos Que son voluntarios De San Juan de Dios Nosotros llevamos 4 o 5 años Metidos en esta clase De eventos Siempre De forma altruista O bien por las fases O bien por el contraalcance Siempre son eventos solidarios Dos de estos amigos Que son voluntarios De San Juan de Dios Un día hablando con ellos Dicen Oye ustedes ¿Por qué Tanto ya eventos Como vais Actualmente a dar clase Dirigir una clase ¿Por qué no organizáis Ustedes Vuestro evento? Y mira Nos parece una idea Muy buena Fantástica Y lo estuvimos comentando Comentando con ellos Entonces Vinimos a la ciudad Presentaron a esa U Le pusimos el proyecto De lo que era Que se notaba Y él pues Le pareció la idea Genial Y a raíz de ahí Pues mira Organizamos el primero El segundo Y ya vamos por el tercero Y ojalá que sea Por muchos más Entonces El evento Lo que consiste Prácticamente Son cuatro clases De spinning De ciclo hindú Dirigidas por monitores O bien de la provincia Afuera Este ejemplo El año pasado Por ejemplo Estuvieron gente De Jaén Este año Viene gente De Córdoba Viene gente De Sevilla De Jaén Etcétera Entonces Son cuatro clases De spinning Duran unos 40 O 25 minutos Cada clase Entre clase Y clase Como hay que cambiar De monitores Pues Para los participantes Hay bebida isotónica Totalmente gratuita Para ellos Hay bebida Lo que es agua Lo que es cervecita También Y empezamos Una cosa deportiva Y cervecita Muy interesante Y después Fruta El evento El evento Termina con una paella gigante Dentro de esa paella Pues los niños También Comen el arroz Con nosotros Lo hacemos Partícipes del evento Estos niños De Ciudad San Juan De Dios Aparte De estar con nosotros Hay algunos Que pueden planear Una bicicletita Para si ellos Quieren medalear Su tiempo Pueden medalear Después hay grandes sorteos Se sortean Camisetas Del Sevilla Interveti Firmadas por los jugadores Hay sorteos De planchas verticales Todo esto Gracias a nuestros colaboradores Hay sorteos De De mayores De ciclistas Para el tema De ciclistas Para el tema de desfile También Y los niños Son los que Digamos Se hagan las bolitas De los sorteos Y como les digo Lo hacemos partícipes Del evento La verdad Es un evento Entrañable Porque Las personas Que somos solidarias Disfrutamos mucho Viendo a esos niños Disfrutar Los participantes Saben una cosa Solidaria Y se vuelcan Con nosotros También Y la verdad Que es un evento Fantástico Gracias A Esau Que en su día Nos escuchó Y que hizo colaborar Con el evento Gracias Al Ayuntamiento Y gracias Como ha dicho Esau A los colaboradores Que sin ellos Pues esto Sería posible ¿De acuerdo? Bueno Yo De hecho es poco Porque bueno Aquí los protagonistas Hoy no es Ni el Ayuntamiento Ni el planteado De deportes Ni el ejercicio Pero son precisamente Ipar y Cicli Y la ciudad de San Juan de Dios Que organizan este evento Maravilloso Yo quería Agradecer A Antonio Martín Y a su entidad Ipar y Cicli La organización de este evento Porque ellos son Los que hacen La mayor parte Del trabajo Y de esta forma Artuista Tan importante Para que las entidades Sociales Puedan cumplir Su objetivo Agradecerle a A Esau Mi amigo Esau Que me haya invitado A estar aquí presente En la presentación Del acto Y yo quería hacer Solo una pequeña reflexión Lo que supone El deporte Para mí el deporte En Alcalá Por supuesto Y en cualquier ciudad Es un vehículo Digamos que es el pilar fundamental Uno de los pilares fundamentales De lo que es La integración De lo que es La vertebración De la sociedad De lo que es La igualdad Es decir Intentar que todos los ciudadanos Es un vehículo Para transmitir Una serie de valores Pero al mismo tiempo Para conseguir Una cohesión social Que aquí al cabo Intentamos Y eso En Alcalá Se consigue Sobremanera Tenemos Practicando deporte Un volumen En instalaciones deportivas Alrededor de 6.000 personas A la semana Eso nada más que En instalaciones Digamos municipales Si nos vamos ya Al entorno natural Son otros cuantos De miles de personas Las que están Todos los días Practicando deporte Por Alcalá El deporte en Alcalá Ha conseguido Esa homogenización De la sociedad Y esa inclusión social Y esa cohesión social Que para ellos Es uno de los métodos Más importantes Tenemos Pues nada más Que en módulos De iniciación deportiva Tenemos Alrededor de 3.000 niños Practicando deporte Todos los días En Alcalá Es decir Lo que es la iniciación Del deporte Por eso para mí Como delegado de deporte Es fundamental La labor que se hace De deporte para todos Estos temas No podíamos De ninguna manera No estar Colaborando y apoyando Como se había dicho anteriormente Siempre estamos ahí Apoyando cualquier Iniciativa deportiva Y en esta Que tiene una función social Muy marcada Pues con más ganas O sea que siempre Vamos a estar ahí Ayudando Apoyando Con los medios que tengamos Y todo lo que esté A nuestro alcance Para que las cosas Salgan lo mejor posible Yo sí quería también Agradecer Y felicitar Por la labor que hace Al Juan de Dios Es decir La ciudad de San Juan de Dios Yo creo que tiene una vinculación Con Alcalá Yo creo que no hay ningún Alcalareño Que cuando habla De San Juan de Dios De la ciudad de San Juan de Dios No lo sienta como algo suyo Entonces Pero también Somos conscientes Todos los alcance Del compromiso Que esta orden Y esta ciudad de San Juan de Dios Tiene con Alcalá Y es un compromiso De muchos años Y sigue Trasladándose en el tiempo Entonces Agradeceros Ese compromiso Que tiene con la ciudad Felicitaros Por la labor que hacéis Yo si tengo algún calificativo No encuentro un calificativo Para la labor que hacéis Al Juan de Dios No hay ningún calificativo Que se le pueda añadir A la voz Que dimensione realmente Todo lo que vosotros hacéis Tenéis ahí Alrededor de 300 niños Si mis datos no son Niños medianos Mayores Tenéis un colegio Tenéis una residencia Tenéis un centro de día Es decir Son muchos Están dotando De las herramientas necesarias Para que todas estas personas Con diversidad Intelectual Y a mí no me gusta hablar De discapacidad ¿No es cierto? El concepto para mí no existe Tienen otras Otras capacidades Y otras habilidades ¿No? Distintas a las que podamos tener Otras Pero no tiene la suya Entonces Yo nunca hablo de discapacidad Como decía Hablo de diversidad intelectual ¿No? Y claro Dotar a todas estas personas De las herramientas necesarias Para que se puedan desarrollar No es la forma bonita Que se pueda hacer Yo como vengo De un mundo sanitario Su sanitario de profesión Pues Estoy especialmente Sensibilizado con estos temas Así que yo Por mi parte No tengo nada más Que añadir Esperar y desear Con el tiempo Tan variante que tengamos Que no tengamos Ninguna torrentita Que no estropee el día Que esté un día Radiante de sol Para que se pueda desarrollar Todo de una manera maravillosa Y que puedan disfrutar Todos los alcaldereños Y todos los visitantes Que nos van a ir Llamen ese día Por motivo de este evento Pues de nuestra ciudad Y del evento Y del evento ¡Gracias! ¡Gracias!